transmitiendo. Ay, chamacos, una disculpa por estos minutos que tuvimos aquí de tardanza, pero andaba arreglando, andaba arreglando, pero ya estamos aquí, chamacos, ya estamos aquí, lo que hicimos. Vamos a conectarnos también en FB, nos vamos a conectar en FB, chamacos. Si alcanzo, si alcanzo a ir por mis palomitas. Ay, pues váyanse por sus palomitas, chamacas, que aquí tenemos mucho de que cotorrear. Pues muy bien, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, permíteme, denme un segundito, que con todo gusto. Ok, ok. Y, chamacos, 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 mío. Hola, me llamo Yvonne, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos hasta Ciudad Juárez. Estaba viendo el live de Karina, la más perdida, pero Chiva, cuando vi la notificación. Ay, qué padre que se vinieron para acá. Pero la Karina a mí me gusta mucho, chamacos, la neta. Chamacos, pues bienvenidos sean todos a este, este bonito cotorreo. Bienvenidos a, a este, a esta transmisión, chamacos, a este live, a este, a esta situación, vaya, a este, lo que tú quieras y más de él, chamacos. Como tú le quieras decir, mira, yo no me voy a meter en complicaciones de dimes y diretes, bebé. Yo no pienso meterme en complicaciones de dimes y diretes, honestamente. Déjame pongo esta, que, que de repente me da calor, tú. De repente me da, me digo, me da frío, bebé. Ay, es que aquí en CDMX se pone, bueno, es que el de Par, realmente en este de Par está muy, muy, miren qué agustito. El de Par está muy así, muy frío, tú. Chamacos, pues miren, para los que nunca han visto un querido diario mío, resulta resalta que mi mamá desde que yo tengo, desde los seis años, yo creo, chamacos, me obligó a escribir cada día de mi vida un diario, chamacos. Yo les puedo decir que a lo mejor los primeros años, seis, siete, ocho, no sé, al seis, siete, me llegué a quejar, sí me llegué a quejar, mis preciosísimos. Pero conforme pasaba el tiempo, pues más me acostumbré. ¿Por qué hacía esto mi mamá? Porque es maestra, chamacos. Porque es maestra, porque ella me decía, a mí y a mis hermanas, ¿no? Pero como yo soy la mayor, siempre fue conmigo más estricto, o sea, como que, como que con mis hermanas pequeñas, como que, ¿cómo te puedo explicar yo? Como que le valió un poquito más madre. O sea, con las mayores siempre son más estrictas, loco. Entonces, pues me acostumbré. Yo no tengo idea cuántos cuadernos tendré escritos, chamacos, es que yo no tengo ni la más remota idea de eso. Han de ser un chorro, la neta. Pero, pero pues bueno, he encontrado tres diarios. Ya hemos hablado de uno que se me perdió, de hecho, entre la mudanza y todo. No, no sé dónde está. Pero fue el que ya hemos leído la gran mayoría. Tengo otro que me traje de hermosillo. Bueno, de hermosillo me traje dos. Este es uno de ellos. Y otro de las princesas que está cerrado con candado. Que está cerrado con candado. Tengo que tratar de abrirlo. Y básicamente, chamacos. O sea, básicamente es lo que yo te trato de decir. Pues, o sea, no quieras ver más, no quieras, no quieras otra situación. No quieras otra situación. Y pues bueno, chamacas, bienvenidos sean, bienvenidos a todas las personas que están por YouTube. Oye, Lupita, ¿y a qué edad dejaste de escribir el diario? Yo creo que fue ya para la prepa. Yo creo que entrando a la prepa, ya empecé yo con mis voladencias, a creérmela muy muchacha, a creérmela muy grande acá. Y valió cacahuate. Yo creo que por ahí, chamacos, más o menos. Sí, por la prepa. Sí, chamacos, más o menos por la prepa fue. Sí, porque por todavía tercero de secundaria sí escribía. Me acuerdo perfectamente. De hecho, leí un capítulo de tercero de secundaria. Leí que, pero pues, de la prepa, no sé. Este es cuando yo estaba todavía un poco más chiquita. Y dice, saludos a Sobregor, me encantan estos episodios. Ay, chamacos. Pues bueno, y ojo, chamacos, no me hago responsable de todas las pendejadas que yo pueda escribir en este chat, ¿ok? No me hago responsable. Ya me vine de Facebook para apoyarte por acá, bebé. Muchas gracias, Wendy Aguilar, qué hermosa. Y la llave del candado, del de princesas, así que le digo, no sé, chamacos. No sé, chamacos. Yo era bien alucín, chamacos. No tengo idea, pero se rompe, no pasa nada. Entonces, ¿qué? La Lupita en la más youtuber. ¿Quién te dijera? Pues aquí andamos también. Ay, bienvenida, Flor. Bienvenida, Flor García. Aquí ando hoy porque soy youtuber, bebé. Aquí ando, chamacos. Y dice por aquí la Lidia Teresa, salúdame a Lupita Villalobos Beltrán. ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Chamacos, pues se va y se corre, bebés. Se va y se corre, chamacos. Y pues a ver. Ay, me ando bien atacada, bebé. Voy a leer, chamacos, una parte que a lo mejor yo ya leí en mi suscripción de Instagram que por aquí no leí, pero que son, que se me hizo interesante, chamacos, para ponernos a todos en contexto. Algo interesante que leí fueron unas como tipo frases. Bueno, chamacos, déjenme decirles algo porque lo vamos a ver aquí en este capítulo. Mi querido diario, chamacos, tiene muchas así como que claves, ¿ok? Iniciando Diario Secreto de Guadalupe Enriqueta Villalobos Beltrán de la Escuela Secundaria General Número 6, Luis Donaldo Colosio Murgueta. No abrir nunca, no leer si no eres yo. Si lo lees, tendrás siete años de mala suerte si no eres yo. Alto, no leer si no eres yo. Atentamente, Guadalupe Enriqueta Villalobos Beltrán, luego mi firma. Posdato, este diario me lo regaló a la Martita porque el otro tenía candado y no tenía candado y este sí. Todo lo que pongo yo aquí en esta descripción. Pero algo importante, chamacos, es, ya está, ya se los había mostrado, que yo tenía como significado de caritas, bebé, mire, voy a acercar aquí la cámara. Yo tenía significado de caritas, haz de cuenta, chamacos. Esto ya se los había mostrado, pero siento que los de YouTube son nuevos, haz de cuenta, chamacos. Pero haz de cuenta que yo tenía unas caritas y dice, significado de caritas. Por ejemplo, esta, que viene aquí, esta, dice, oh, oh, preocupada. Entonces dice, oh, oh, preocupada. Entonces yo creo que al principio, chamacos, porque al final creo que yo no sé. Bueno, yo pongo caritas, pues, ok. Y luego esta carita, por ejemplo, es bien. Esta carita es bien, haz de cuenta. Y luego de qué? Triste. De que muy bien. Triste. Y luego, ah, tengo una muy importante, chamacos. Tengo una carita muy importante. ¿Qué es esta? ¿Qué es? What? ¡Vámonos! What? Tengo una carita de what? Haz de cuenta, chamacos. Es esta. What? Deja tu what con la h al final. W-A-T-H. What? Tengo esa carita de what? Y tengo también niveles de ánimo. Niveles de ánimo. Uno, mal. Diez, excelente. Si pongo tres, cuatro, cinco, etc. Es algo entremedio. Son mis niveles de ánimo, chamacos. Ah, y luego tengo también problemas, niveles. O sea, tengo niveles de problemas, chamacos. Entonces, what? Dice la Michelle González. What? Con la h al final, chamacos. Exactamente, Ana Maya. What? 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 Es así como de que, what? ¿Sabes? Y luego tengo problemas, niveles. Cero significa nada de problemas. Eh, no, 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 no te preocupes, Sara. Dices que llegaste tarde. Vamos empezando, bebé. No te me mortifiques. Y dice, cero, pues quiere decir que nada de problemas, chamacos. Uno, que te que nomás tengo un problema. Y de este, dos, más o menos. Tres, muchos problemas. Tres, significa que yo tengo muchos problemas. ¿Me entiendes? Entonces, yo necesito que, que captemos eso. Yo necesito que, que captemos eso. ¿Ok? Jaja. Viendo la Lupita Lucín, porque así es la vida. Y hay que vivirla. ¡Vámonos! Sí, chamacos. Súper sí, chamacos. Eh, entonces, chamacos. Hola, Lupita. Por acá, una ex-suscriptora de las buenas. ¡Ay, te mando un beso, Rocío! Qué gusto que estés por aquí. Entonces, la Rocío está bien enterada de todo el cotorreo este del diario. Entonces, vamos a empezar, chamacos. ¿Ok? Eh, creo que este ya lo, lo leí por Facebook. Es que ya no sé ni qué he leído en Facebook, ni qué leí en suscriptoras. Yo ya no sé nada, mis preciosísimos. Dísela, Maite, léeme. Te estoy leyendo, bebé. Te estoy leyendo. Eh, entonces, ahorita yo vengo manejando. Un, dos. ¡Vámonos! Muy organizadas las emociones. Sí, chamacos. Entonces, sí, creo que ya les leí cuando me enojé de que no me eligieron de jefa de grupo en primero de secundaria o algo así. Creo que eso ya lo, lo leí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Para brincarme al siguiente capítulo. ¿Ok? Creo que eso ya lo leí, chamacos. Y luego. Dice. Bueno, chamacos. Sí, creo que eso ya. Creo que está yo desde Cajalupi también. Este es el día. También tengo una historia bien marina que quisiera. Ah, perfectísimo. ¿Me la mandas? Me gustaba mucho la suscripción, loco. Dice la Esmeralda. Pues sí, bebé. Pues sí, pero mira, más padre aquí. Llegamos a más personas, chamacas. Y, pues, a gustito, ¿me entiendes? O sea, déjenme acerco esta madre para acá, para que estemos aquí más cerquita y poderlas leer. Entonces, sí, ya dice Laya. Ok, perfectísimo, chamacas, perfectísimo. Eh, pues, entonces vamos a leer frases para reflexionar. Yo no sé por qué, Diana Fuente, yo también era suscriptora, te mando un besote, Diana. Yo no sé por qué, chamacos, me dio así como para, de que andaba estudiando yo frases para reflexionar, frases célebres y cosas así, ¿ok? Entonces, frases para reflexionar. Inventadas por mí. Prohibido leer a alguien más. Ah, supongo leer. Prohibido leer. Ah, prohibido ver a alguien más. Y dice, la amistad es lo más bonito que hay porque ríes y platicas, así que cuida la amistad, pero si te cae gorda, déjala. Ah, esto ya lo leí, chamacas. Esta ya la leí, esta ya la leí, chamacas. Y luego. Esta ya la leí, chamacas. ¿Qué? Ay, chamacas, perdonen, me estoy andando cortocircuitada, no lo había abierto, pues, no lo había abierto, ¿me entiendes? Eh, no lo había abierto. Te amo, mijita. Ah, hola, mami. Te amo demasiado. ¿Vieron el video que hice con la ropa de mi mamá? Qué padre está. Qué padre, ¿verdad? Qué padre que me quedó toda. Qué padre. Qué padre, chamacos. Bueno, tengo una que dice, moraleja del día. Y tiene todo un cuadro así, chamacos. Y dice, moraleja del día. No te dejes de nadie y lucha por ti. Pero si amigos no quieren luchar... Ah, no, dice. No te dejes de nadie y lucha por ti y los tuyos. Pero si los tuyos no quieren luchar, pues, déjalos que se hundan solos. Y tú, vive mejor y serás rico. ¡Claro, bebé! ¡Claro, mi preciosísima! ¡Por supuesto, bebé! ¡Por supuesto, bebé! ¡Claro, claro! Eh, bueno, pues, ahí les va. Yo, chamaca, la neta, no sé si está... si esto se llegó a leer. Pero ahí les va, ¿eh? Y si no te llega el amor, ni modo, hazte monja. Ah, sí, esa fue otra frase célebre mía. Y dice, querido diario, pues, hola. Si me notas algo seria, es porque... Ah, ya, ya lo leímos donde el vestido del estudiante. Tú me mis amigas. Ay, chamacos. Ah, sí, miren, esto ya se los leí. De que sí, ¿no? De que amor imposible. ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¿Amor imposible? Ay, chamacos, es que ya no sé ni qué leí, bebé. Ya no sé ni qué leer. Eso ya. Ok, continuamos. ¡Dios mío, ayuda! No sé por qué estoy tan endeusada, Dios mío. Ay, no, chamacos. Ah, miren, chamacas. Estas sí las voy a poner porque estas creo que las leí solo en suscripción, chamacos. Que son, dice, Guadalupe E. Villalobos B. Frases de amor. Y dice, en la vida puedes amar a muchos mientras no los beses todavía. ¡Vámonos! ¡Vámonos, bebé! Y luego otra dice, ¿el amor existe? Sí, pero no confundas amor con putería como las chamacas del tercero que se besan en el estacionamiento con los chamacos. ¡Vámonos! Y ni modo, bebé. Y ni modo, mis preciosos. Y ni modo. Dice, ponle separador. Ya sé, chamacos les voy a poner. Mira, y es que aquí yo dejé el separador. Y dice, te quedaste en el dibujo. Y luego dicen, Yo puedo amar a muchos, pero mi corazón solo es de cuatro. Claro, preciosísima. Es que yo puedo amar a muchos chamacos, pero mi corazón solo es de cuatro. La verdad. La verdad, tómalo o déjalo, bebé. Hazle como quieras. Y luego dice, Si te doy mi amor, tienes que amarme más que a todo en tu vida. Y si no es así, no quiero nada. Y mejor vete por donde viniste y no me vuelvas a buscar nunca. ¡Claro, preciosa! Por supuesto, conmigo todo o nada. Medias tintas. No, bebé. Medias tintas. No, bebé. Es que el separador estaba demasiado antes, chamacos. Yo, o sea, no sé si lo moví. ¿Sabes cómo? ¡Ay! Chequen esto, chamacos. Chequen esto, ¿eh? Chequen esto. Y dice, Lupita, soy nueva seguidora. Ya te tengo en la pantallota. ¡Órale, Alejandra Tobar! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, chamacos! Eso ya no lo sabíamos, Lupita. Ok, lo siento. Y luego voy a poner esta. Hola, hoy no tengo ganas de escribir. Estoy pensando decisiones importantes. Tiempo, amistad, tolerancia, conocidas, escuela, amor, dudas, vacaciones, no sé, muchas cosas. Adiós. Bye. ¡Qué hueva, chamacos! ¡Qué hueva, chamacos! ¡Ay! ¿Por qué no seremos plato de la mesa? ¡Claro, mis preciosísimas! Y luego dice, es que creo que estoy alule, chamacos. Querido diario, las cosas cada vez son más difíciles en mi vida. Hay días que siento que soy la única que piensa. ¿Por qué la gente no piensa? No lo sé. Y no me interesa saberlo. He decidido renunciar al amor. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Espérenme, chamacos. Yo no recuerdo haber leído esto. Oh, sí. He decidido renunciar al amor. Ya no puedo esperar a que los chamacos dejen de hacer tonterías. Tengo cosas más importantes que hacer que amar a alguien. Es todo por hoy. ¡Ah! Pero bien seria, chamacos. O sea, yo escribo así, querido diario, las cosas cada vez son más difíciles en mi vida. ¡Ah! Yo a huevo me quería buscar, yo a huevo me quería buscar mortificaciones, chamacos. Es que yo a huevo me quería buscar mortificaciones, bebés. ¡Eh! No, chamacos, yo estaba, yo sí estaba, ¡ay! Yo sí estaba loquita de mi mente. Yo sí estaba loquita de mi mente, yo creo. ¡Eh! Y luego dice, querido diario, hoy comimos enchiladas en la casa de mi mamí, Keta. Y todo muy bien hasta que me di cuenta que faltan cuatro meses para Navidad y no he preparado el show. ¡Ah! El show, chamacos. Es que mis primas, mis hermanas y yo preparábamos un show para Navidad, pues, así de que, obras de teatro, chamacos. Y obviamente yo era la productora, bebé. O sea, yo me encargaba de todos mis preciosos. Yo, mira, el teje y maneje mi vida. Yo, mira, te hacía guión, yo te hacía todo, pues, la obra de teatro. O sea, yo todo te manobreaba, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata aquí, a ver. Todo muy bien hasta que me di cuenta que faltaban cuatro meses para Navidad y no he preparado el show. No he pensado nada todavía y todo depende de mí. Tengo que pensar en la obra que haremos. El baile, el sketch. ¡Ah! ¿Cómo está escrito? Sketch. Literal, lo tengo escrito de qué? E, F, carequilo, catch. El sketch. Todo. La película, los personajes y todo lo tengo que crear yo. Tengo que ver cuántos personajes y cuándo serán los ensayos. Hoy hablaré con mis tías para que me traigan a mis primos a los ensayos con mis hermanas y la Nati. Pues yo las mando, no tengo que decirle. Ah, dice, a mis hermanas y a la Nati, pues yo las mando, no tengo que decirles. Pero la Flor Lisette hay veces que no la traen tanto. Es una prima, Chavagoda, es una prima. El sketch. Le diré a mis tíos, necesito ya mandar a todos para no atrasarme. Para no atrasarme con los ensayos. Y el que esté faltando lo voy a sacar. Ni modo, no pueden retrasarme con el show. ¡Chavagoda! ¡Chavagoda! ¡Neta, chamacos! Que neta que yo sí era bien enfadosa, chamacos. Neta que era bien enfadosa, chamacos. O sea, no era enfadosa, siempre fui una niña muy divertida. Entonces, todos mis primos, chamacos, siempre me seguían por el rollo de que era divertida, o sea, de que los ponía a jugar, les ponía todo, pues, o sea, les hacía todo el cotorreo, ¿me entiendes? Pero yo me tomaba muy, o sea, yo me tomaba muy en serio mi papel, pues, o sea, para mí era muy importante el show, chamacos. Y literal, chamacos, yo morrita, les hablo que yo tenía, ¿qué les gusta, chamacos? 11 años. O sea, una niña de 11 años marcándole a mis tíos así adultos, de que, ¿qué pasó? Tía Gloria, para que me traiga la flor y setia. Sí, a las tres van a hacer los ensayos, tráiganmela porque necesitamos hacer los ensayos. Así, chamacos, a mis primas de 7 años o cosas así, ¿sabes cómo? Y mis tíos, chamacos, eso sí, toda mi familia, toda mi familia, y tengo que agradecer un chorro porque toda mi familia del show se lo tomaba demasiado en serio, chamacos. O sea, literal, mis tíos era de que, o sea, iban y dejaban a sus hijos, programaban su día porque tenían que ir a dejar a mis primos para los ensayos. O sea, era un tema muy importante en mi familia el show y lo fue por años. Lo fue por años, mis preciosísimos. Así de que yo, tras, 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 continuación, fulano de tal, teníamos, teníamos una obra de teatro, de política. De política, chamacos. Ay, no, chamacos, yo día tiro. Y si nos trae, los saco de la obra y ni modo. Claro, bebé, yo necesito responsabilidad, pues, yo necesito que sean responsables, que el equipo se comprometa, bebé. 11 años yo tenía, chamacos, y bien mortificada por hacer el show, por hacer el, pero es que le digo algo, lo que pasa es que en mi familia, chamacos, también me dieron mucho poder, o sea, me dieron mucho protagonismo con eso, pues, o sea, mis tíos, si era, y no tienes videos, chamacos, tenemos un chorro de videos que no sé dónde están, películas que grabábamos, chamacas. Yasmín, yo también te amo demasiado loca. Entonces, chamacos, les decía, le diría a mis tíos, necesito que ya manden a todos para no atrasarme con los ensayos, y el que esté faltando, lo voy a sacar, ni modo, no puede retrasarme con el show, ya me voy, iré a pensar qué haremos este año, hasta la próxima, atentamente, Lupita, bebé, significado, what? Puse ese significado, chamacos, por si tienen alguna duda, significado, what? Ah, no, pongo, ver significado de la carita, y le pongo, what? ¡Claro, preciosos! Por supuesto, mis vidas, por supuesto, bebé, claro, claro que yo te voy a manejar aquí, mis caritas de, what? Claro, bebé, eso es algo que ustedes tienen que entender, querían descansar de sus hijos, claro, pues también mis tíos querían descansar de ellos, y me los encasquetaban, y yo feliz, ¿eh? Porque, porque me hacían mucho caso, chamacos, o sea, yo hacía su cuenta, entonces dice aquí, querido diario, ya hablé muy seriamente con todas mis tías y tíos, para que me traigan a sus hijos, a los ensayos, y todos me dijeron que sí, me gusta que se respete el show de navidad, les dije, les dije que me daban mucho poder, chamacos, o sea, la morrita, pues, la morrita, chamacos, me gusta que se respete el show de navidad, y a ver como quieras, o sea, me gusta que se le dé el respeto, que merece el show, el sketch, ¿ok? Literal, dice así, me gusta que se respete el show de navidad, es mucho trabajo, y muchas cosas que hacer, y quiero que salga bien, ya les dije a mis primos, todo lo que haremos, y lo bueno que me hacen caso siempre, yo no batallo, y son muy buenos, este año, abran, y pongo, baile, sketch, obra, y show, ¡ay! No, chamacos, de verdad, y les digo algo, chamacos, en las navidades, mi familia, se los juro, chamacos, mi familia, yo decía, a las 10 de la noche, empieza el show, esté quien esté, oye, mis tíos llegaban, chamacos, mis tíos llegaban temprano, ay, aquí estoy como, mis tíos llegaban temprano, chamacos, para agarrar silla, o sea, para agarrar lugar en frente, chamacos, se los juro, espérenme, que aquí siento borrosita la cámara, ahí está, sí, como que, o son mis ojos, no sé si son mis ojos, bebés, en YouTube, si me están viendo bien, creo que soy yo, creo que soy yo, la que anda medio segatona, bebé, pero bueno, chamacas, en 100% profesional, cena, baile, ir al show, todo bebé, pero no, chamacos, mis tíos se los juro, mis tíos se los juro, chamacos, era de que llegaban temprano, y se sentaban así, de que poníamos las sillas, y me dicen, no, yo llegué temprano, o sea, de verdad, chamacos, de verdad, chicas, si tienes una hija, sé que será, esa lupita es súper sí, chamacos, súper sí, y luego, he pensado, en un lupita en América, y hacer grabaciones, a ver qué tal, ya me voy, chamacos, fíjense, pongo aquí, he pensado, en un lupita en América, y hacer grabaciones, a ver qué tal, ya me voy, chamacos, se van a mirar, chamacos, chamacos, yo cuando era niña, hice, así como la obra en América, bueno, hubo un lupita en América, loco, hubo un lupita en América, chamacos, y literal, hicimos grabaciones, de según cámaras escondidas, y que se trataba, yo era la lupita en América, y dije, que pase la desgraciada, y que no sé qué, entonces pasaba, de que literal, una de mis primas, mi hermana, sí, que según maltrataba a sus hijos, y según la fulana en el foro, decía, y toda mi familia, de que, buh, buh, cuando pasaba, se cuenta, chamacos, que tan profesional éramos, que teníamos una pantalla, se cuenta, una tele, yo le ponía en pausa, en la cámara que grabábamos, un papelito que imprimí así, que mandé, que hice así, de que lupita en América, y luego yo de literal decía, ah, no maltratas a tus hijos, adelante con las imágenes, y les ponía en la tele, grababa yo desde arriba, así desde ángulo, así de arriba, se los juro por Dios, ella, aquí está mi familia, que no me deja mentir, bebé, y ponía la cámara así, en un ángulo, así yo grabando, y según, eh, mi hermana Carla, por ejemplo, maltratando a los primitos chiquitos, de que, muy mal, y yo de que, ahí están las imágenes, de la cámara oculta, así chamacos, hicimos todo ese show chamacos, estuvo buenísimo chamacos, chingado para encontrar esos videos, aquí está mi mamá, que no me deja mentir, y si hay alguna de mis primas, confirme, confirme que ese fue de los mejores shows, que hicimos chamacos, la neta, con razón tus tíos, no se perdían el show, no chamacos, es que lo hacíamos muy profesional, o sea, sacábamos televisión, teníamos pantalla, era show en vivo, más grabaciones chamacos, y de que, adelante con las imágenes, y de que un primito, de que play, y salían las imágenes así de, según los niños, pusimos a mis primitos, a limpiar vidrios, así grabándolos, según una cámara oculta, porque explotaban a los niños, sácate a la roña chamacos, no, 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 me pasé y lanza, me pasé y lanza chamacos, neta, 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 de ir cortas, dos conversiones, de preparación, desde chiquita, si chamacos, yo se los juro, que estoy volviendo a ser niña, con este cotorreo, dice, querido diario, hola, hoy no tengo nada que escribir, solo que en estas vacaciones, me he divertido mucho, con mis hermanas, y todo muy bien, y hay días, que juego con ellas, a las Barbies, pero luego me acuerdo, que ya estoy grande, y me voy, y me enojo, un poco, pero luego, ellas me siguen, a mi cuarto, y ya empezamos a jugar, a que éramos hermanas, o sea, con mis hermanas, teníamos un juego, que de que, chamacas a jugar, a que éramos hermanas, y éramos hermanas, realmente, pero jugábamos, a que éramos hermanas, pues, de que chamacas a jugar, a que éramos hermanas, sí, 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 que éramos hermanas, y ya nos poníamos bolsas, así, de mi mamá, de que, de que, hermana, y que no sé, ay no, chamacos, de verdad, de verdad, yo quiero esos videos, ya sé, chamacos, que ganas de tenirlos, la neta, loco, dice, debimos ser familia, hacía lo mismo en navidad, con mi familia, eso sea, bailables navideños, y obras de teatro, que padre, ¿verdad, chamacos, la neta, que padre, chamacos, dice, y ya, jugábamos, a que éramos hermanas, y a que éramos muchachas, jugábamos a que éramos muchachas, chamacos, súper me acuerdo, de que, ahora que éramos muchachas, ay, cómo me acuerdo, a la Carla, a mi hermana Paola, era su juego favorito, o sea, mi hermanita Paola, chamacos, ella tiene un coeficiente intelectual, mucho más alto, que cualquiera de nosotros, no, es una niña, súper dotada, se cuentan científicamente, y todo, entonces, ella, chamacos, siempre se creyó más grande, que su edad, entonces, para ella, el rollo de jugar, a las muchachas, era su juego favorito, chamacos, ella dejaba las muñecas, por jugar a las muchachas, ahora que éramos muchachas, chamacos, súper jugábamos, y dice, y jugábamos a que éramos muchachas, y, y hicimos videos, con la cámara, y estamos haciendo una película, que yo mando a todas, es de terror, y salen mis primas, y todas muy padre, se llama, habitación 82, la vamos a grabar, en el hotel, es todo por hoy, atentamente, ya sabes quién, vámonos, ay, ya me acordé, chamacos, hicimos una película, de terror, y el efecto, yo recuerdo, que yo era la niña, que me aparecía, bien morrita, chamacos, entonces, ponía así a grabar, a mi hermano, acá de que todo chiquito, y le ponía a grabar, y que tú grabas, José, que no sé qué, y lo graba, estaba una hermana mía, acostada, y de que según, yo me aparecía, bien migotona, chamacos, yo me aparecía así, y de repente, corta José, corta, y José cortaba, y yo desaparecía, y luego José volvía a grabar, de que yo ya no estaba, otra vez, cuando entonces en la imagen, se veía de que, pum, de que desaparecía, chamacos, pagaría por tener esos, por tener esos, esos, esos videos, ¿dónde estarán? A lo mejor en la casa de mi abuela, yo creo que pueden estar en la casa de mi mamita, chamacos, pero como que repito yo mucho, es de que, y yo los mando, haz de cuenta, o sea, yo disfrutaba, y pues todos me hacían caso, ay, no, chamacas, de verdad, eh, y dice, frases para reflexionar, el amor, se te olvida en las vacaciones, pero cuando lo vuelves a ver, tienes que rechazarlo, para que luche por ti, y si no, pues mal, claro bebé, por supuesto bebé, por supuesto bebé, si yo también hacía películas de terror, con mis primas, y el celular solo nos dejaba grabar 30 segundos, nosotros teníamos cámaras, y se los juro, mi papá era así de que, niñas, y cómo andan con los cassettes, necesitan más cassettes, para que graben, o sea, es que todas, es más, chamacas, con decirles, que de verdad, toda mi familia, era de que, mi abuela, por ejemplo, no, y sorry, es que no pueden pasar a la casa, podía llegar familia, invitados, porque están ahorita en grabaciones las niñas, entonces no podemos entrar, hay una zona que está cerrada, cerraban zonas de la casa, porque estábamos en grabaciones, pues, y yo me emperraba donde, donde me interrumpieran, no, no, chamaco, porque mi abuelo, era así de que, yo le decía a mi abuelo, papi, chipeto, vamos a grabar en tu casa, de aquí del pasillo para acá, por favor, que nadie entre, no te preocupes, mi hijita, yo aquí hago guardia, y se sentaba a hacer guardia, de que, no pueden pasar, están grabando las niñas, y ni modo, mis preciosísimos, yo tenía que manejar toda la producción, ¿me entiendes? Acordar, acordar los sets de grabación, pues, todo te manejaba, bebé, yo te manobreaba todo el teje y maneje, ¿sabes cómo? ¡Claro, precioso! ¡Por supuesto! En tu silla de directo, sí, chamacos, sí, ya el fantasma bigotón, total, me ponía una bata antigua de mi abuela, así larga de cuenta, me acuerdo, ay, ¿dónde estaba todo eso, loco chingado? ¡Ay, chamacos, chamacos! Yo y mis primos jugábamos, a que éramos bailarinas, en un bar, ¡no manches! ¡No manches, chamacos! Y para terminar de youtuber, ay, no, tu abuela debe estar retrocediendo, no, va a estar bien orgulloso, mi abuelo, bebé, ¿cómo que retrociéndote, retrocediéndose, bebé? No, mi vida, y dice, ¡ay, chamacos, frases célebres, estas frases célebres se hicieron un poquito viral en TikTok, ya se las leí, chamacos, de que celebra el amor, y si no tienes amor en tu vida, pues no celebres nada, y piensa en otra cosa. ¡Claro, preciosa! Por supuesto, bebé, la vida es hermosa, porque bailas, pero si no tienes piernas, o algo, baila sentado, yo me quebré una pierna, y bailé en la silla de ruedas, en mi primera comunión, y salí adelante, y si tú, ya no vas a caminar nunca, pues ni modo. Pues ni modo, bebé, o sea, si ya no vas a caminar nunca, ni modo, bebé. El amor, no lo puede todo, eso es mentira, pero el amor, si puede, lo quiere, y si no, déjalo ir, o no ames mejor, y cállate. ¡Claro, preciosísimo de mi vida! Por supuesto, por supuesto, chamangos, ay, no chamangos, de verdad, de verdad. Y luego, lista de cosas por hacer, pendientes, desayunar, jugar con mis hermanas, alistarme, cambiar a José, cambiar a José, a mi hermano, ir con mi amiqueta, ayudar a hacer comida, a mi amiqueta, jugar afuera, en el porche, pensar yo sola mis cosas, en el closet, pensar mis cosas, es que mi amiqueta, tenía un closet grande, así, y de que, ahí me metí a pensar, chamangos, a un cesto, de la ropa, estaba el closet, y caminabas en ese closet, estaba enorme, entonces había un cesto de la ropa, y yo ahí me metía, a pensar mis cosas, eso es de pronto, pensar yo sola, mis cosas en el closet, ensayar el show de navidad, pelear con mi tío Jando, no sé si este, mi tío Jando, aquí en este chat, mi tío Jando, es el hermano menor, de mi mamá, chamangos, es un morrito, haz de cuenta, pelear con mi tío Jando, descender su cama, para que crea, que alguien entró a su cuarto, y se enoje, y mi amiqueta lo regañe, por regañarnos, tío Jando, ¿cómo te explico, que yo hice eso, pues, fíjense, chamangos, entraba a su cuarto, así de que, descendía la cama, y me salía, para que él llegara, se emperrara, por su cama, descendía, y él se emperraba, porque entrábamos a su cuarto, chamangos, decía, ¿quién entró a mi cuarto? así de que, pues era un morro, que tendría veintitantos años, diez, no sé, si me lleva trece años, es más grande que yo trece años, entonces si tenía de que, no sé, veinticinco, no menos, veintitrés, por ahí, así como veintitrés años, yo creo, ¿quién entró a mi cuarto? que no sé qué, sí, y resulta que aquí me voy enterando, que yo lo hacía a propósito, y me lo ponía, en mis planes, yo aquí lo tengo apuntado, en el plan número diez, de mi lista de pendientes, pelear con mi tío, ojalá, descender su cama, para que crea que alguien entró a su cuarto, y se enoje, y mi amiqueta, lo regañe, por regañarnos, ¿sabes cómo, chamacos? ay, no, chamacas, ay, no, mierdilla desde chiquilla totalmente, bebé, Lupita, no te vas a documento recordar tantas cosas, y que ya nunca seré igual, no, no me da sed, me da como risa, la neta, me da risa, chamacos, lo único que cada que leo mi diario, luego en la noche sueño, luego en la noche me sueño, entonces, es como que, si ustedes tienen diario, hagan este ejercicio cuando se leen, es bien padre, chamacos, es súper bonito, la verdad, hola Rosemary, hola Rosemary, qué hueva, yo rompí las hojas de mi diario, que me dieron cringe, ay, qué gacha loca, ver la novela con mi papi Chiveto, cenar, regresar a casa, y bañarnos, escribir mi querido diario, dormir, son mis listas de actividades, no entiendes, porque yo tengo muchas actividades que hacer, pues, y eso es algo que tú tienes que entender, ay, Dios de mi vida, dice, querido diario, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada, estoy muy, y que dice, querido diario, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada, y toda revuelta, porque parece que soy la única que piensa, porque estamos haciendo una película, y me enoja tener que repetir las cosas, a todos siempre, yo inventé la película, yo grabo, yo hago los efectos, y hago los efectos, y hago los efectos, loco, yo hago los efectos, yo inventé la película, yo grabo, yo hago los efectos, o sea, las chamacas, nomás tienen que actuar, y grabarme a mí, en mi actuación, pero todo se les olvida, y tengo muchas cosas que hacer, ay, ya me acostumbré, como chingaba yo, con que tenía cosas que hacer, bebé, ay, sí, chamacas, y dice, y nomás tienen que grabarme a mí, y yo, y tengo muchas cosas que hacer, aparte, de que ya casi, es el cumple de mi papi Chiveto, y es su regalo de cumple, y por cierto, estamos muy contentas, porque nos dejaron decorar, nuestro cuarto, del PRI, nos dejaron, chamacos, decoramos el cuarto, del PRI, del PRI, del partido político, loco, ¿qué? sí, decoramos nuestro cuarto, del cuarto de con mi abuela, del PRI, del partido político, bebé, que teníamos en nuestra cabecita, dice, estamos muy contentas, porque nos dejaron decorar, nuestro cuarto, del PRI, quedó muy bonito, pusimos pósters, y todo, me encantó, entre paréntesis, póster, la bastida, de la bastida, chamacos, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿por? no sé, chamacos, ¿qué pedo? no sé, yo creo que, no sé, chamacos, del PRI, ¿qué me estás diciendo, chamacos? no me acordaba, productora, actriz, escritora, la de las aguas, efectos especiales, todo, bebé, y aparte política, mi preciosísimo, el momento más humilde, super, chamacos, tener el cuarto, de niña, en casa de mi abuela, del PRI, ¿qué pedo, chamacos? y entre paréntesis, la bastida, y un corazón, chamacos, ¿qué? ¿qué? híjole, mis primas, estoy sudando, chamacos, mis primas, mis primas, se han de acordar, loco, mis primas, se han de acordar, chamacos, ¿qué? poner a Sarai, ¿qué? como por, chamacos, y aunque, iba a hacer todo, del PRI, mi hermana, quiso poner, a Ricky Martin, que a mí, ni me gusta, porque tiene, el cabello largo, ha de ser Joto, pues no me equivoco, pero que fea palabra, mira Lupita, Lupita del pasado, esta palabra, ya no se usa, en estos tiempos, bebé, no se usa, en estos tiempos, pero yo aquí, la escribí, por eso la leí, chamacos, un sticker bien grande, del PRI, era, chamacos, qué pido, un sticker grande, del PRI, era el que tapaba, una quebrada, de la ventana, de nuestra casa, como por qué, bebé, decía, bota así, nombre chamacos, yo me acuerdo, que hasta, de esas calcamonías, que iban en los carros, que son bien duras, así de despegar, calcamonías, así de los carros, tapizamos una pared, chamacos, la bastida, PRI, 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 con esas calcamonías, chamacos, eso es echar a perder la pared de mi abuela, y nos dejaron, chamacos, sí, háganlo como quieran, y yo emperrada, porque yo quería ver a mi novio la bastida, y mi hermana poniendo a Ricky Martin, chamacos, se les hace justo, se les hace justo que arruine, mi política, oye, no preciosa, oye, respeto mis vidas eternas, respetos, yo al menos no me emocioné, con decoro de PRI, chamacos, pero fuimos todas, no crean que era más yo, chamacos, que súper, 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 súper decoramos del PRI, o sea, no manches, mi momento va a ser humilde, chamacos, yo besaba la tele, cuando salía Ricky Martin, y me lo trocutaba un poquito, pero no importaba, que sentías, así como que, el ticket, ya sé cuál, ya sé qué sentimiento, claro que besé la tele en algún momento, bebé, y te sentía ese, como toquecito chiquito, haz de cuenta, Lupita, puedes hablar con tu tilde, yo nomás quiero escuchar, con tu tilde, qué tilde, bebé, Lupita, siéntale, competencia, amón evidente, sí chamacos, pero cómo con tu tilde, no te entiendo, y luego dice, pero de seguro, pues de la idea, no lo dudo chamacos, yo no lo dudo, porque, porque si se movía el pandero, yo estaba detrás bebé, con su gorra, y su bandera, todas teníamos, eh, pijamas del PRI, eh chamacos, y les toca soportar bebé, les toca soportar, no hombre, mi abuelo, cada que mi abuelo, llegaba con pósters, así de que, agarraba de los, no sé, de dónde chingados, de poste, no sé dónde llegaba, así como que con carteles, y la madre, que niñas, miren lo que les traje, y nosotras, ay, propaganda, PRI, así chamacos, y luego estaba, de que PRI, haz de cuenta, y le dibujábamos corazones, así, ¿por qué? no tengo ni la menor idea, ay chamacos, nos agarró, una fanática, o sea, éramos fans, del PRI, de que literal, chamacos, ¿sí? a mí, o sea, amábamos, ¿sabes? como de, oh, por eso, corazoncito, así, PRI y corazón, ¿sabes? como le dibujábamos, corazoncito, mi familia, y se peleaban, con los del PRI, ay no chamacos, pero porque chingados, decoramos, porque chingados, decoramos un cuarto del PRI, chamacos, ay no chamacos, ay no, las plumas de cuatro colores, que ha dado el PRI, mis favoritas, ya sé chamacos, la neta, y dice, porque tiene el cabello largo, y a, de Ricky Martin, estamos hablando, y a Ezer Joto, y cuando le digo de broma, a mi hermana, que Ricky Martin es Joto, hasta llora, pero si, si es Joto, que tiene, le digo, le digo a mi hermana, que tiene, que que tiene, pero ella ya me dijo, que si es Joto, que de todos modos, lo seguirá amando, y chamacos, les juro, que hasta la fecha, mi hermana, ama a Ricky Martin, chamacos, o sea, mi hermana, lo super ama, chamacos, y yo, ay tiene el pelo largo, a de ser Joto, ay chamacos, ay Lupita, tan juzgoncita, tan juzgoncita, Lupita, mi novio, y yo amamos tus likes, ay saludos a tu novio, que gusto que anden aquí, entonces, yo tenía seis años, y hacía marchas en mi casa, gritando morena, que fijo, nosotros hacíamos desfiles, chamacos, hacemos desfiles del PRI, haz de cuenta, PRI, 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 sacarte a la roña, ay no chamacas, es pecado, de verdad, acaso los bailes de navidad, eran con playeras del PRI, no, pero el sketch, ya ves que yo mencioné, un sketch chamacos, el sketch, se trataba, de un partido político, haz de cuenta, y yo les hacía, un discurso político, así a, a mis hermanas, y se trataba, de que el partido político, se llamaba, güera gobernadora, se los juro, chamacos, se los juro, y había un comité, haz de cuenta, que había un comité, chamacos, y yo era la mala, yo era la Ketix, yo era la Ketix, porque me, porque yo me llamo, pues me llamo Enriqueta, ¿no? Entonces, que yo era la Ketix, y yo era la mala, chamacos, yo era del pan, era el invertido político, era Ketix del pan, haz de cuenta, y mis hermanas, no, Luque Huera gobernadora, del PRI, entonces a mí, me decían, Ketix del pan, pero por pano chula, que yo era la mala, chamacos, ay, no, 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 no entiendo nada, jaja, soy de Ecuador, soy turista, ay, Betty, es que estamos, son unos partidos políticos de aquí, haz de cuenta, de toda la vida, ay, no, chamacos, de verdad, de verdad, chamacos, y ese, y ese era el sketch, hace cuenta de que yo era del pan, Ketix, la del pan, pero por pano chula, ay, no, y mis hermanas, y mis primas, era el comité, haz de cuenta, donde era mi hermana Flor, era gobernadora, luego, había de que secretarias, diputadas, y daban discursos, y que según esto, que según esto, nos peleábamos, y yo era la Ketix, ay, no, chamacas, no, de verdad, que osazo, que osazo, bebé, no, 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 chamacas, miren, se me vinieron recuerdos, así de vote pronto, bebé, como salíamos marchando, y la madre, ay, no, chamacos, de verdad, de verdad, y teníamos propuestas políticas, y todos, y los espectadores, o sea, nuestros tíos, y todos los, la familia votaba, de cuenta, y a mí me gritaban, buh, fuera, fuera, y yo de que, ay, ay, no, 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 que ridículas, oye, Lupita, decían votaciones, claro, bebé, por supuesto, que hacemos votaciones, chamacos, por supuesto, bebé, de este, mis tíos hacían votaciones, ¿te das cuenta? Y yo, yo, por ejemplo, la Ketix, decía propuestas, de que, todos me van a tener que dar su dinero, ay, puras pendejadas, chamacos, así, mi hermana, de que, de que, el priera, de que, les regalaremos tamales, todas las mañanas, y luego la familia, ay, ay, no, chamacos, ay, no me acordaba, bebé, no me acordaba, bebé, mi diputada de Versalles, haz de cuenta, bebé, haz de cuenta, y ya, de que dice mi hermana, y ella me dijo, que si es Joto, que de todos modos, lo seguirá amando, a mí solo me gusta, el nick, de los Backstreet Boys, ¡vámonos! Ah, sí me gustaba, el nick de los Backstreet Boys, chamacos, sí me gustaba, entonces, desde, dice, a mí me gustaba, el nick de los Backstreet Boys, aunque no me gustan güeros, pero él sí, pero ya lo pensé, y mejor no, porque tiene el cabello, un poco largo, y muy güero, y, y quien me, y quien me gusta, ¿qué? muy güero, y quien me gusta, si el Alex es moreno, el neto es moreno, y el nick güero, dos morenos, y un güero, ganan los morenos, en mi corazón, aunque el Alex, a mí, ya no me gusta, que me deje en paz, aparte, son vacaciones, y en las vacaciones, no me gusta. claro, preciosísima, porque yo decidí, a quién me gustaba, y a quién amar, pues, yo decidí, a quién me gustaba, y a quién amar, mis preciosísimos eternos, por supuesto, bebé, por supuesto, mi vida eterna, ay no, chamacas, aferrada yo con el Alex, de que no, pero pues que ya no me gusta, y que no sé qué, y luego dice, no me gusta amar a nadie, porque como no los veo, no sé si me están engañando, o no sé si andan de embolados, y no me interesa, por eso mejor, que hagan lo que quieran, y a mí, déjenme en paz, estoy harta, hoy no tengo mente, para hacer frases célebres, ni poemas, ni pensamientos, no haré nada, estoy muy ocupada, solo escribiré, este pensamiento, ¿qué? what, así de que what, chamacos, o sea, pensé que eras más chica que yo, tu infancia, es muy parecida a la vida, casi todas moríamos por mix, no, chamacos, yo voy para 34, mis preciosos eternos, entonces, dice, qué risa, chamacos, hoy no tengo mente, para hacer frases célebres, ni poemas, ni pensamientos, no haré nada, estoy muy ocupada, solo escribiré, este pensamiento, y luego en mayúsculas, pensamiento, claro, mi vida eterna, por supuesto, bebé, por supuesto, y mi pensamiento es, la vida, siempre cambia, y si no cambia, ni modo, quédate, con esa vida, porque eso, te tocó vivir, ¿qué te puedo decir yo, mi vida? ¿qué te puedo decir yo, más que, que tengo razón? échale coco, bebé, échale coco, la vida, siempre cambia, y si no cambia, ni modo, quédate con esa vida, porque eso, te tocó vivir, atentamente, yo, Lupita, bonita, por supuesto, mi amor, claro, eternidad, claro, eternidad, ay, mi mamá está en YouTube, qué YouTuber, mi mami, qué YouTuber, Lupita, mándate a hacer una camisa que diga, estoy muy ocupada, Lupita, si ya sé, chamacos, me la vivía, ocupada, jajaja, quédate con esa vida, ya sé, chamacos, ay, no, y luego pone aquí, pensamientos, las amigas son para siempre, y si no, pues cambia de amigas, o quédate solo, o agarra un perro de la calle, las amigas, las amigas son para siempre, y si no, pues cambia de amigas, o quédate solo, o agarra un perro de la calle, claro, mis vidas eternas, por supuesto, bebé, yo, chamacas, así de morrilla como me veían, yo te tenía solución para todo, bebé, ah, no te quedaste con esas amigas, no tienes amigos, pues quédate solo, no te quieres quedar solo, agarra un perro de la calle, claro, bebé, yo agarraba perros de la calle, chamacos, desde toda la razón, Lufina, pues sí, chamacos, no manches, y luego dice, las personas que son jotos, procede a adoptar tres crías de la calle, y yo, chamacos cinco, yo agarré cinco, dice, las personas que son jotos, también tienen que amar a otros jotos, porque si aman a un hombre, no los va a apelar, y se quedarán solos, sin amar, y ni modo, para que no los buscan mejor, jotos. ¡Claro bebé! ¡Claro, muy preciosísimos! chamacos, y una disculpa, chamacos, o sea, yo no sabía que esto iba a salir así, chamacos, honestamente, o sea, no sé qué decirte al respecto, o sea, este, pues, ¿qué te digo, bebé? Y si tú estás viendo este chat, y eres homosexual, yo quiero mandarte un abrazo, yo no tengo nada en contra, yo usaba mucho esa palabra, soy del norte, allá se usaba muchísimo, no tengo, no tengo, no tengo otra cosa que decirte, bebé, no tengo otra cosa que decirte, bebé. Las personas que son jotos, también tienen que amar a otros jotos, porque si aman a un hombre, no los va a apelar, y se quedarán solos, sin amar, y ni modo, para que no buscan mejor, a jotos. Claro, mis preciosísimos, por supuesto, chamacos, por supuesto, inclusive desde pequeños, ay no, chamacos, de verdad, la lupita del pasado, bien censurada, ya sí, chamacos, dice, nota, vi al maestro, bichamacos, dice, nota, vi al maestro, fulano, besándose en el carro, con un señor, y mi tía Gloria, me vio que lo vi, y me dijo mi tía, que era normal, y hasta se rió mi tía, y todo, entonces, fulano, si es joto, yo ya sabía, que bueno. ya me acordé yo, fue en la casa de mi abuela, él, era un amigo de la familia, muy bueno, ella falleció, era un amigo de la familia, muy bueno, era un maestro, ya me acordé, ya me acordé, yo venía de la tienda, y estaba estacionado el carro afuera, de cuenta, tipo, está en la casa de mi abuela, yo iba con doña Elena, a la tienda, entonces venía, la calle de doña Elena, era así, y topaba con la casa de mi abuela, entonces yo venía por aquí, y el carro del maestro, estaba aquí, entonces yo aquí, hice alto para cruzar la calle, y que volteé, recuerdo que fue la primera vez, que vi a dos hombres, besándose sus bocas, y mi tía, súper buena mi tía, en paz descanse, eh, como que ya, como que también iba llegando, o algo así, pero vio pues, o sea, me vio, y ella era muy amigo de él, y ya, no me dijo, vente que no sé qué, que no pasa nada, y se estaba riendo, no sé si se rió de nervios, así, pero como que su risa, me hizo normalizar todo, chale loco, chale loco, chale lo que hicimos de mi vida, espérenme, 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 aquí tardito, listo, 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 chamacísimos, listo, y, qué más, así, y qué bueno, y ya, chamacos, continuamos, continuamos, chamacos, vean esto, dice, la comunidad LGBT, XYZ, súper enojada, chamacos, no creo que sea, o sea, era una niña, ¿sabes cómo? o sea, no creo que porque debe de estar como que, como que, como que enojados, ¿me entiendes? o sea, no entiendo yo, bebé, no entiendo yo, y luego pone, preguntas, ¿qué? dice preguntas, ¿ganará el PRI? carita de what, mis preguntas, chamacos, ¿ganará el PRI? no lo sé, bebé, no lo sé, bebé, no lo sé, mis eternidades, te veo borrosa, me ven borrosa, chamacos, me ven borrosa, locos, oye, en el diario no aparece Mofios Carrocería, no chamacos, nada de eso, loco, y luego dice, ¿todos los jotos quieren ser mujer? le pregunté a mi mamá, y me dijo que no, que no todos, que unos sí, y otros no, le pregunté a mi mamá, que si pueden tener hijos, y me dijo que sí, adoptando, o con una mujer, que se los regale, claro, mis preciosísimos, mi mamá resolviéndome las dudas al tiro, ¿me entiendes? resolviéndome las dudas al tiro, bebé, claro, tra, 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 cuenta, tra, 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 y luego dice, ay, mi siguiente pregunta, ¿algún día voy a conocer el amor? respuesta, no lo sé, y no me interesa, tengo cosas más importantes que hacer, como una película, aparte, son vacaciones, no amo a nadie, no amo a nadie, yo chamacos, son vacaciones, yo no pienso amar a nadie, ya basta, ya basta honestamente, ay, me veo bien grande, y una cabecita aquí en Facebook así, o sea, honestamente chamacos, o sea, son vacaciones, yo no, no, no te ando amando en las vacaciones, no te amando en las vacaciones chamacos, ¿cómo le hacemos bebé? o sea, o sea, párale a tu carro, pues, párale a tu carro, y luego dice, ¿qué? ¿le diría a mi mamá que escucho los pensamientos de las personas? No, adiós, atentamente, Lupita, ¿qué? o sea, Lupita es esquizofrénica desde niña, ¿o qué? ¿de qué? ¿le diría a mi mamá que escucho los pensamientos de las personas? No, no se lo pienso decir, no se lo pienso decir, chamacos, no se lo, no se lo, pienso decir, que yo escucho los pensamientos de las personas, eso, yo lo inventé, chamacos, eso es mentira, eso es mentira, yo nunca he escuchado pensamientos de las personas que yo recuerde, chamacos, yo también, o sea, era muy alucincita, yo era muy alucín, chamacos, no todo lo que escribamos, que escribía yo aquí, era verdad, o sea, párale a tu carro, chamacos, acuérdense que yo me quería la protagonista, ¿eh? o sea, era mentira, eso de que, ay, yo no sé qué, ay no, qué tics, ya sé, chamacos, vacaciones de escuela y vacaciones de amor, claro, bebé, por supuesto, chamacos, y tengo frases célebres, ay, chamacos, amo las frases célebres, la verdad, dice, si te casas, es para toda la vida, pero si el esposo tiene otra mujer, entonces no te ama, es que vi al papá de la, ay, chequen esto, loco, miren, si te casas, es para toda la vida, pero si el esposo tiene otra mujer, entonces no te ama, es que vi al papá de la, fulana, era una vecina, en el Soriana, con otra señora, y mi ma también, y le marcó a la, vecina, para decirle, y mi ma le dijo, tenías razón manita, aquí lo estoy viendo, y nos fuimos, y no compramos nada, siento que mi ma, siento que solo lo seguimos, y mi ma solo me utilizó, para no ir sola, pero está bien, ya descubrimos al fulano, fue muy emocionante, porque nos esperamos en el carro, a que saliera para ver, si se iban juntos, y si, luego nos fuimos a la casa, me dijo mi ma, que no le dijera nada, a, a mis vecinitas, o sea, a las hijas, mis vecinitas eran, amiguitas mías, haz de cuenta, que no le dijeran nada, a fulana y sultana, o sea, a las niñas, que la vecina, o sea, la señora, les iba a decir, que yo no me meta, que son sus cosas, ojalá se divorcie de él, está muy chaparro y feo, y la vecina, muy bonita, yo te traía, el mitote, chamacos, yo te traía el mitote, y miren, mi mamá, fue una lupe mitote, chamacos, viendo aquí la situación, mi mamá, fue una lupe mitote, chamacos, o sea, mi mamá fue la amiga, que hizo una persecución, ¿me entiendes? Chamacos, 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 o sea, yo te puse todo el cotorreo aquí, pues, o sea, que mi mamá, o sea, mi mamá se puse de acuerdo con la vecina, para hacerle el paro, pues, y yo te puse todo aquí, o sea, yo te puse, es que vi al papá de fulana de tal, en el guau, en el Soriana, con otra señora, y mi mamá también, y le marcó a la vecina, para decirle, y mi mamá le dijo, tenías razón, manita, aquí lo estoy viendo, y yo bien emocionada, todavía poniendo chamacas, yo vine, mami, ¿te acuerdas de qué vecina estamos hablando? Que en paz descanse, ¿verdad? ¿te acuerdas de esa situación, mami? Qué locos chamacos, lo que son las niñas, de que tra, 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 y vimos al fulano, y mi mamá habló por teléfono, y dijo esto, sacate a la roña, loco, sacate a la roña, loco, pues, ojalá sea divorciado, porque está muy chaparra y feo, y la fulana, muy bonita, de cuenta, y dice, frases célebres, ay, chamacos, ya es una hora, cerramos este chat, chamacos, cerramos este gran capítulo, yo realmente, o sea, yo vivo el mitote desde siempre, chamacos, o sea, era una niña que observaba muchísimo, de este, de tu mamá lo aprendiste, por supuesto, bebé, por supuesto, mi vida eterna de mi mamá, lo aprendí, claro que sí, claro que sí, la neta que sí, chamacos, frases célebres, vive con quien quieras, pero con tu propio dinero, y si no tienes, pues trabaja, tiene todo el sentido del mundo, mis preciosísimos eternos, tiene todo el sentido del mundo, bebé, es que cómo le hacemos, pues, cómo le hacemos, cómo le hacemos ahí, y luego dice, otra frase célebre, dice, si estás enfermo, cállate, no andes diciendo a todos, lo enfermo que estás, porque esas pláticas, me aburren, apenas que ya te vayas a morir, eso sí interesa, pero si estás enfermo, y vas a seguir viviendo, pues, ve a curarte, y cállate, claro, mis preciosísimos, para que se andan quejando, si van a seguir viviendo, a ver, ay, si chamacos, aburre mucho que anden platicando sus enfermedades, ay, si chamacos, hasta la fecha es algo que a mí me aburre, pero si te vas a morir, sí, platícanos, porque eso sí es interesante, pero si vas a vivir, pues, ya a curarte la ley, y no me andes contando tus cosas a mí, claro, mi preciosa, claro, chamacos, Diana Fuentes dice, y vive bien, para que seas rico, que yo tenía unas frases, chamacos, de que, de que, y si no vives bien, no vas a ser rico, algo así, chamacos, qué pido, chamacos, ay, no, chamacos, si estás enferma, cállate, no andes diciendo, no andes diciéndole a todos lo enferma que estás, porque esas pláticas me aburren, apenas que ya te vayas a morir, eso sí interesa, pero si estás enferma, y vas a seguir viviendo, pues, ve a curarte, y cállate, frases célebres, ¿qué? o sea, ¿qué me estás diciendo? mis frases, celebras, bebé, claro, mis preciosísimos eternos, por supuesto, bebé, por supuesto, por supuesto, yo conozco personas que siempre hablan de enfermedades, ay, no, yo también, chamacos, es que, de hecho, yo creo que estaba muy harta, porque muchas personas en mi familia, a puras enfermedades, pues, entonces, yo creo que me harté, no sé, o en una platica de algún adulto, yo qué sé, que pura enfermedad, loco, sácate a la roña, y me aburrían, o sea, como que yo escuchaba muchas pláticas adultos, y yo creo que me aburrió mucho una plática de alguien que estaba súper enfermo, no sé, que yo así como que yo creo, dijo, ay, ya, o sea, ni te vas a morir, o sea, si no te vas a morir, no andes contando, ay, no, mejor cuéntame cuando te vayas a morir, eso sí es interesante, pero, que me andes contando y te vas a curar, ay, pues, ve y cúrate, cállate, claro, bebé, claro, por supuesto, por supuesto, terminamos esta lectura, dice la Christy, terminamos esta lectura con Lupita productora, actriz, directora, escritora, presidenta, organizadora, Lupe Mitotes, desde pequeña, por supuesto, bebé, todo eso yo te era multifacética, 100% multifacética, de cuenta, y hazle como quieras, tómalo, o déjalo, es que eso a mí, es algo que yo no, como te puedo explicar, es algo que a mí, me tienes sin cuidado, bebé, cuando estés mal a quejándote, así te diremos, sí, chamacos, me dicen, de que, Lupita, si no te vas a morir, no andes contando tus enfermedades, ve y cúrate, y cállate, sí, chamacos, la neta, la neta, chamacos, dice, solo háblame, cuando te vayas a morir, ¿qué dice? solo háblame, cuando te vayas a morir, porque estoy bien ocupada, porque estoy ocupada, haciendo mis cosas, y dice, porque tengo que ir, al clóset, a pensar, ¿qué perros, chamacos, me están haciendo cagada? Porque tengo que ir al clóset, a pensar, porque estoy haciendo mis cosas, y estoy muy ocupada, y tengo muchas cosas que hacer, así que si estás enferma, y te vas, y vas a seguir viviendo, ni me digas, ¿eh? solo cuéntame, cuando ya te vayas a morir, eso sí es interesante, pero si, pero si no te vas a morir, ve y cúrate, y cállate, haz de cuenta, chamacos, pues claro, bebé, voy a decorar mi cuarto, del PRI, por supuesto, bebé, por supuesto, chamacos, ay no, chamacos, de verdad, no me hagas perder el tiempo, ya sí, chamacos, cada vez que vea mi cama, descendida, voy a pensar, en que fuiste tú, sí chamacos, cuando te enfermes, no vayas a andar, contando por favor, no hombre, el día chamacos, que yo le subo una historia, diciendo, ay chamacos, ando bien enferme, y que no sé qué, uh, me van a atupir loco, de que, cállate Lupita, no andes diciendo que estás enferma, si al final, ni te vas a morir, mejor ve y cúrate, y cállate, o simplemente platícalo, cuando te vayas a morir, mientras, no, porque aburres, claro, preciosísimo, chamacos, esa frase, hasta la voy a subir a TikTok, fíjate, de esas frases de que, como el, este que subí, de que, cosas que me hacen dudar, de mi salud mental, si estás enferma, cállate, no andes, diciéndole a todos, lo enferma que estás, porque esas pláticas, me aburren, apenas, que ya te vayas a morir, eso sí interesa, pero si estás enferma, y vas a seguir viviendo, pues de abcurarte, y cállate, qué peducunito, chamacos, ay no, saludos al Jonathan, el esposo de la Miriam, que, que anda bien endiosado, loco, anda bien endiosado, ese morro, claro, preciosísimos, chamacos, voy a leer, cuando esté enferma, solo me iré internar sola, y no daré nada, y si muero, me aviso, exactamente, chamacos, apenas que se vayan a morir, me cuentan, eh, porque si no, ay, qué hueva, qué hueva, si no, chamacos, la verdad, ah, chamacos, estas frases, creo que sí, no sé si las leí en, en, no sé si las leí en, en Facebook, pero si no, quiero que se queden aquí guardadas, en este video de YouTube, bebé, ya para cerrar, chamacos, y él dice, frases que pensé, este, para las que eran mis suscriptoras, ya lo, ya lo han de haber leído, bebé, o sea, ya se las saben, pero las quiero dejar aquí guardadas, para que se vayan ahí a su casita, que se vayan a su camita, de este chat, con estas reflexiones, con estas frases que pensé, así se llama el título, frases que pensé, dos puntos, dice, no todo es posible para las personas, pero para mí sí, y eso no lo entienden, pero yo sí, y es lo que cuenta en la vida, claro, bebé, claro, chamacos, tiene toda la lógica del mundo, frases que pensé, son frases, son frases que pensé, chamacas, y luego dice, el amor y un corazón, el amor siempre llega, y si no llega el amor a tu vida, es que tendrás una vida sin amor, y puedes ser monja o sacerdote, por supuesto, mi vida eterna, claro, chamacos, que se fijan, chamacos, se fijan, eh, Lupita, haz camisas con tus frases, voy a hacer unas agendas, del 2024, con todas estas frases, chamacos, con todas estas frases, con todas estas frases, chamacos, dice, entonces les quedó claro, verdad, el amor siempre llega, y si no llega el amor a tu vida, es que tendrás vida sin amor, y puedes ser monja o sacerdote, ¿cuántas monjas y sacerdotes tenemos en el chat? Muchísimas, muchísimas, yo sé que sí, entonces, a la madre Lupita, desde pequeña, no encuentro fallas, y luego dice, las personas presumidas y creídas, no tienen amor ni felicidad, y van a ser pobres, así que ya saben, chamacos, así que ya saben, la neta, la neta, que ya saben, chamacos, la neta, que ya saben, las personas presumidas y creídas, no tienen amor ni felicidad, y van a ser pobres, chamacos, es todo lo que yo te voy a decir, es todo lo que yo te voy a decir, Y luego dice Si haces caso a la gente Puede que te hundas junto con ellos Porque nadie va a saber Que es lo mejor para ti Que tú misma y tu mamá y tu papá Y tus abuelos Entre paréntesis maternos Entre paréntesis maternos O sea, chamacos Ay, no, chamacos Yo de veras que sí me pasaba de lanza, ¿verdad? Ay, no, chamacos, de verdad Ay, no, chamacos Y bueno, chamacos Con estas hermosas Con estas hermosas frases célebres, bebé Con estas hermosas frases célebres Cerramos este chat Gracias por haber estado aquí conmigo No manches, nos aventamos una hora y media, loco Casi, no, una hora y veinte, bebé Gracias por estar en el chat, chamacos Gracias por estar aquí Maternos No, chamacos, yo quiero mucho a mis abuelitos Paternos, yo no sé por qué puse eso Lo conocen y no por qué lo leí, chamacos Pero pues así dice, se hace cuenta, chamacos Es que al final era con los que más me llevaba, pues No entiendes Lupita, cuéntanos historias de las piñatas de flor Y tú ya se la saben, bebé ¿Qué quieres que les cuente? Ya se la saben Es más, en octubre va a ser el cumpleaños de mi hermana Les volveré a contar esa historia Pero con más así como que fotos y más de todo, chamacos Gracias por haberme acompañado, chamacos Si no estás suscrito en mi canal de YouTube Te encargo que te vayas a suscribir Correle, bebé, a suscribirte Las suscripciones gratis por el momento Porque luego se va a cerrar y va a ser privado Y voy a cobrarlo Y se van a perder de un chorro de cosas, chamacos La neta, loco, la neta No es cierto, chamacos Los amo demasiado, chamacos Gracias por estar aquí Espero que les haya gustado Marca donde te quedas Gracias, bebé Gracias por recordarme Gracias por recordarme ¿Dónde está la tirita esta? Y aquí me quedé Listo, chamacos Quedó la marca donde me quedé Quedó la marca donde me quedé, bebé Los amo demasiado, chamacos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Me despido primero de Facebook Y a lo último me ando despidiendo de YouTube Que a lo último me despido de YouTube, bebé Nos vemos, Facebook Los amo muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Bye Listo, chamacos Se cerró el live de Facebook Ahora me despido de ustedes, chamacas Laura Santiago Nancy Karen Salazar Diana Fuentes Sandy Belmuñoz Alejandra Núñez Fan del Bicho Mónica Chamacas, gracias por estar aquí Espero que les haya gustado Por estarme apoyando aquí en esta faceta de YouTuber Por Dios mío Espero que les haya gustado, chamacas Mañana se sube capítulo de mi podcast Aquí, a este chat Al igual que en Spotify Urge, urge, urge Y pues por aquí, por allá Dice la Marisa Por aquí, por allá Por aquí, por allá, bebé Desde Te espero mañana Dice Gracias, gracias Yudit Para escuchar la despedida Me vine a hacer de Facebook Para escuchar la despedida de YouTube Es que tú sí estás bien endiosada, Yudit Lo tuyo ya es enajenamiento, bebé Ya, lo tuyo está en otro nivel La preciosísima Bye, Lupita Nos encantan tus likes Bye Yasmín dice Me salí de Facebook Y vine a xingar A ver qué les dices aquí Ay, no, chamacos Qué endiosadas Eh, pues bueno, chamacas Entonces nos vamos Mañana Denle like al video, chamacas A mí me ayudan un chorro O sea, voy empezando locas Voy empezando mis preciosísimas Y literal Lo estoy haciendo en YouTube Por amor al arte, chamacos Ya saben que a mí Me encanta el dinero, bebé A mí me encanta el dinero, chamacos Y ahorita Ya no hay suscripciones Ya no tengo nada Pero con un like Yo me conformo A mis preciosos eternos Gracias Marisol Solís Mariel Villalpando Te mando un saludo Eh, y gracias por seguirme En todos lados Que tu mamá nos cuente El mitote No, hombre, chamacos Eh, las amo, chamacos La youtuber más amada Ay, dice la Diana Gracias, chamacos Nos vemos Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos ahí Por mis otras redes sociales Los amo Bye Y recuerden, chamacos Si están enfermas Y van a seguir vivas No anden contando Sus enfermedades Platiquen hasta que se vayan a morir Bye Bye